Es miércoles y los miércoles tenemos una cita ineludible con nuestro gamer particular, con nuestro entendido en videojuegos. Vamos a acceder con él, si os parece, a la guarida del gamer. Sigue pensando, Joaquín, buenas tardes. Muy buenas. Que un día teníamos que hacer la sección en tu casa. Yo no tengo ningún problema. Lo que pasa es que el bunker todavía no lo tengo definido. Ah, era precisamente por eso, para ver el bunker. En cuanto esté el bunker hacemos una especial. El bunker que ya le empiezan a llamar el escorial, por lo que está tardando en terminarlo. Poco a poco. Está eso y también la Sagrada Familia. Está la cosa ahí. Está la cosa ahí, ahí, ahí. Están las dos cosas. Terminarán antes, terminarán antes ellos. Bueno, te preguntaba cómo estabas y me decías que bien, ajetreado como siempre. Ajetreado, ajetreado porque tengo este fin de semana un fin de semana muy, muy ajetreado, muy completo. Y si quieres empezamos a explicarte mi recorrido o mi tour, mi tour de fin de semana. Joaquín, tour... Tour del Puente. Tour del Pilar. Del Pilar, el tour del Pilar. No de Pilar, sino del Pilar. Del Pilar. Pues empezamos este, precisamente este viernes por la mañana, que son las fiestas de Gador en Gador Games. No sé si estará por ahí el cartel. ¿Gador Games? Gador Games. Míralo, mira, Gador Games. Mira qué bonito. Es verdad que en Gador hemos estado ya un par de veces, pero nunca hemos llegado a terminar, a hacer un evento de estas características. Estuvimos en la fiesta de la naranja. Sí. Muy guay, lo pasamos estupendamente. Orange Days. Orange Days. Vamos a ir haciendo también un poco de anglicismos. Estuvimos también en una fiesta de Navidad, que nos invitaron, y ahora vamos a hacer Gador Games. Christmas Party. Christmas Party. Y ahora Gador Games 24. Y nada, que vamos a estar el viernes por la mañana, porque allí es fiesta. Y bueno, fiesta no es fiesta, que también, aparte de que es fiesta allí, los chavales pues no tienen cole el día 11. Y entonces por la mañanica vamos a estar de 10 a 2 en la plaza del ayuntamiento, con nuestros jueguecitos, con nuestra realidad virtual, nuestra musiquita, y vamos a pasarlo muy, muy bien. Qué bien. Bueno, y más cosas, ¿no? Más cosas. Y más lugares, ¿no? Más cosas, porque el día siguiente, el sábado, por la tarde, estaremos en el Marchal de Anís. No tengo cartel, porque aparecemos directamente en el... ¿Marchal Games también? Marchal Games. Es la segunda vez, el segundo año consecutivo que estamos allí. Es verdad que el año pasado hubo una particularidad, que cayó una tromba de agua muy fuerte. El sitio, la verdad es que las fiestas son de allí, las fiestas del Marchal de Anís. Estaremos de 4 a 8. ¿Y cuándo dices? El sábado, día 12, de 4 a 8, que son las fiestas de allí. Pues llévate pedrecicas en los bolsillos y un paraguas también. Ya eso me han dicho. Pero es que el año pasado ya cayó una tromba. Sí, sí, sí. Y claro, había una verbena, había puestos, había un montón. La verdad es que las fiestas son espectaculares. Pero todos se tuvieron que venir donde estaba yo, no di abasto. Y hay una anécdota que estaba allí, ¿de allí es Alfonso, el de Orión? Sí. Es de allí, estaba allí de fiesta y me trajo un par de cervecitas porque estaba... La verdad es que se portó muy bien, de aquí un abrazo. Y nos veremos, tanto Alfonso como Alberto Rebolledo. Nos vamos a ver este fin de semana en Festicomic. Festicomic en Elegido. En Elegido, en Elegido. Ahí está. Vamos a estar allí, el 12 y el 13. Aquí sí tenemos cartel. Sí. 15 años. Tiene, mi amor. Tiene Festicomic. 15 años ya, ¿eh? Tiene... Se dice rápido, ¿eh? Me acuerdo cuando se empezó a hablar de esto. Sí, señor. Empezó en otro sitio, después estuve en el artículo de la biblioteca y ahora está en el auditorio de Elegido. Y vamos a estar... Bueno, ahí va a haber K-pop, cosplay, eso. Va a haber también juegos de mesa que los lleva Orión. Va a haber también un montón de stands comerciales. Vamos a tener también nosotros un stand comercial, Arcadevis, por si alguien quiere pasarse por allí. Y aparte mucho cómic. Videojuegos, porque yo voy a estar en mi zona, que veamos otras cositas. Y mucho cómic, mucho cómic. Pues así es la gira de Joaquín. Sin parar en un fin de semana. Así es. Que me coincide que yo estoy en marcha de niña y la jefa se queda en Festicomic. Ahí está, multiplicáis, multiplicáis, multiplicáis. Y nada, precisamente en Festicomic voy a estrenar un juego. ¿Un juego? El Dragon Ball Sparking 0. Un juego que sale este fin de semana. Por ahí ya tenemos... Si me lo pueden poner en algún vídeo, la verdad que... Dragon Ball Sparking 0. Un juego de Dragon Ball. Ahí lo lleva, se lo lleva. Mira qué buena pinta tiene. Fíjate. No es un musical, ni es un juego de... Pues cañero, ¿no? De hacer cocina, ni nada. El juego, la verdad, es que es un espectáculo. 182 personajes jugados. ¿182 personajes? ¿Caben todos ahí? Caben todos. En un mismo disco, en una misma descarga digital, caben todos. Y la verdad es que tengo muchas ganas de jugarlo. Va a ser el juego de lucha del año. Y vamos a hacer un repaso rápido. Así, porque no tenemos tampoco mucho... ¿Es para Play? ¿Para qué es? Es para Play 5, equipo serie y para PC. Ajá. Sale este viernes y lo vamos a tener de estreno en Festicomics con su lona, con su merchandise. Qué nivel, qué nivel. Espero tenerlo descargado en ese momento porque mucha tela. Son no sé cuántos gigas. 50, 60 lo tendré. Y vamos a hacer, aunque ya hicimos un pequeño repaso de juegos de Akira Toriyama, vamos a hacer un repasillo rápido de juegos de Dragon Ball que han salido, pues para mí los... Juegos de Dragon Ball que ya han existido en la historia de los videojuegos. Por ejemplo, a mí... Tiene tirón en esto de los videojuegos. Sí, tiene tirón, muchísimo tirón desde el principio del año 80. Claro. Precisamente nacieron los videojuegos también con Dragon Ball. O sea, que cualquiera que diga que son recientes, no, no. Desde hace ya muchísimo tiempo. Tiene su historia. Akira Toriyama tuvo su mano en los videojuegos. Empezamos, por ejemplo, con los Butoden, los juegos de Super Nintendo que la verdad es que desde muy jovencitos jugamos con Vegetta, Goku, los celulitas. Íbamos a casa de los amigos a jugar porque se lo traían de importación. Es un juego que costaba en su momento creo que era 15.000 pesetas, 16.000 pesetas. Teníamos que ponerlo en un adaptador con otro cartucho detrás para que funcionase el juego japonés. Y la verdad es que lo pasaba muy bien en casa de los amigos. Yo personalmente me pillé el juego de Mega Drive que se llamó L'Apple du Destin. Porque lo trajeron traducido al francés. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El juego es muy chulo y la verdad es que gráficamente con la pantalla partida tienes que hacer tu estrategia y tal. Después para Play 1 salió el Dragon Ball Final Bout, que la intro era un espectáculo. Pasamos al tema de poligonal. Pero el juego no llegó a enganchar mucho. No cuajó. No cuajó tanto como el Dragon Ball Legend, que sí cuajó. Salió para Saturn y para Play 1. Y el juego ya cogía el monja estrategia. Era también un juego pixelado, pero en entornos tridimensionales. Después pasamos a Play 2, donde ya vino lo que es... No te he contado que el Sparking Zero es la cuarta parte del Budokai Tenkaichi. ¡Uy, madre mía! Y por ejemplo, a ti... Me pierdo, con estos trabalenguas me pierdo yo. Bueno, y no te he dicho los nombres japoneses porque no me los he aprendido. Mejor, mejor, mejor. Vale. Pues aquí tuvimos... Bueno, este es el juego de Super Nintendo, que ya empezamos a poner fóticos. Tuvimos el Infinity War y el Super Dragon Ball, que para mí pasaron muy desapercibidos. Para mí me encantaron. Pero de los que vamos a hablar son del, por ejemplo, el Budokai, que sacaron tres versiones. Pero no confundir con el Budokai Tenkaichi. Budokai Tenkaichi, que empezaron con 80 personajes, después sacaron 100, después 150. Hasta ahora el Sparking Zero, que ya son 182, que no están... Por ahora, 182 por ahora, que van a ser DLC. Se está hablando con muchos más personajes. Después, para Equipos 360 y Play 3, la jefa y yo jugábamos mucho al Raging Blast. Raging Blast. Raging Blast. Tenía una intro espectacular, la poníamos en bucle. Y después nos matábamos vivos de manera virtual. De manera virtual, me daba mucha caña ella. Me daba mucha caña. La verdad es que era una virtuosa de este juego. Y después, para Play 4 y Equipo 1, sacamos los Dragon Ball FighterZ, que se sigue jugando mucho en el tema competitivo. Y el Xenoverse. Xenoverse 1, Xenoverse 2, que a mí no me gustó mucho. Pero bueno, ahí está. También aquí tenemos el Kakarot, que era un juego muy rolero, pero también se hacían sus peleillas. Y bueno, ahora que va a salir, por fin, después de 17 años, el Sparking Zero. Sparking Zero. Lo he hecho así un recorrido bastante bueno. No, 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 has hecho ahí... Oye, no está bien. Chita, está patalla en el culo para decirlo todo, ¿eh? Y bueno, he ido de compra. ¿H ido de compra? He ido de compra. Mirad, que he traído mi bolsita. Pero he ido de compra y me he traído esta bolsa porque los juegos que me traigo... Eso te he congelado. No, porque los juegos que traigo son muy fresquitos. Fresquitos, fresquitos. Recién salido, fresquitos. Mira, te los voy a ir poniendo... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, es que voy, espérate, que aquí tengo... ¿Esto qué es, eh? Eso es una manzana y... Pero esto no habrá... Es que me lo habrá mandado a mi... Me extraña que sea mi suegra, si mi suegra es de dulce y panceta y todo eso. Bueno, da igual. Yo saco... Esto, 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 esto es... Es que me cojo la bolsa de mi suegra y se me... ¿Esto qué es? Funko Fusión. Funko Fusión. Un juego de Play 5 y Xbox One, Xbox Series, que ya por fin, tipo Lego. Sí. Los Legos sacaron un montón de jugadecillos. Y ahora pues Funko ha querido aliarse con... Pues para poder sacar un juego también de lo suyo, para poder sacar una franquicia. En principio es solo para un jugador, pero dentro de nada van a sacar una actualización para que puedan jugar dos jugadores. Mira este, Zelda, The Legend of Zelda. Este por fin llevamos a Zelda. Normalmente llevamos a Link, pero esta vez este es el último. Llevamos a Zelda en vez de a Link. Y aquí, bueno, este ya hablamos de... Este hablamos otro día, Astromod, ya hablamos de... Es los juegos de... Es que yo a la compra y... Este fue... Y... Hombre, este... Carte Kid, Street Rumble. Pero este mira lo que vamos a hacer. Este es la calle de la Rambla, ¿no? Aquí lo tienes. Ey. Esto para ti y este para mí. ¿Qué me dices? Hay que hacerlo así. A ver, te doy el botón, tú también, así. Ahí va. Vamos en modo historia, vamos a ponernos. ¿Pero vamos a jugar, de verdad? Claro, dale los dos botoncitos aquí. Ahí está. Muy bien. Y tú, tú puedes elegir para unirse este botón. Oye, pero te voy a hacer una cosa. Sí. Que me estás pidiendo paso, Mónica. Sí, ya... Mientras nosotros jugamos, vemos a Mónica que está en Los Ángeles. Sí, claro, pero tú coge la... Yo me cojo a Pan Morita. ¿Vale? A ver, a ver, a ver. A ver, mira. Mira los colores. Mónica, que vuelvo contigo. Mira el Miyagi. Yo llevo a Miyagi. ¿Te quieres callar un poquito? No, vale, perdón. Que... Ya está. Ya está ya. Que es muy con Mónica que está en Los Ángeles.